Tenemos en exclusiva para nosotros Alfonso I el Batallador, que lo ha conseguido mi compañera Miriam. Y Miriam, te toca sacarle las mejores declaraciones, porque anda de reconquista de la ciudad. Adelante. Anda y tanto, buenas tardes. Una no puede entrevistar todos los días a don Alfonso I el Batallador, a sus pies ya a doña Urraca, a sus pies reina. Urraca. Ha sido difícil encontrarle, es el más demandado, claro, es que las fiestas alfonsadas llevan su nombre. Buenas tardes, ¿qué tal están? Buenas tardes. Acabamos de llegar de Cutanda, hemos conquistado esta zona del reino y estamos aquí en Calatayú celebrando esa conquista. Esa conquista. Y es que, para mí, es mi rey favorito de la historia de Aragón, debo decirse lo Alfonso I el Batallador. Le veo todos los días en el Parque José Antonio Labordeta y en Zaragoza, todos los días le veo. Para mí es un orgullo y satisfacción, que decía aquel, tener esa fabulosa escultura allí en aquel parque. En su honor. Muy bien. Por supuesto. Oiga, yo creo que usted en las batallas, era muy luchador, de ahí su apodo, el batallador. De ahí mi apodo, el batallador. ¿Lleva aquí la espada de guerra, de batalla? Por supuesto, mi espada nunca se separa de mí. ¿Puede mostrarnos esa espada? Todavía está llena de sangre de los infieles. Madre mía. Y he de decir que he encontrado, y le he encontrado, con Doña Urraca. Pero este matrimonio, Doña Urraca... ¿Qué ocurre? No acabó bien, ¿verdad? No. Estaba siempre en el campo de batalla y yo sola en el palacio y claro... Se aburría. Pero en 1120 también iban mal las cosas, no aguantaba Doña Urraca. No, Doña Urraca tenía su carácter y era una reina. Era la primera reina de España, entonces tenía carácter, claro. Y es que además Doña Urraca ya venía de otro matrimonio anterior. Uy, a los 12 años me casaron con el conde Raimundo de Borgoña, por obligación. Es que esos matrimonios de conveniencia, ¿no? Claro. Yo era una niña. No funcionaba, ¿eh? Entonces, claro, luego necesitaba más un rey. ¿Es mujeriego, Alfonso I? ¿Primero? Mujeriego no es la palabra. Don Alfonso. No es la palabra. Primero, ¿qué rumores oigo por aquí, por mi derecha? Algún rumor se oye, pero el batallador nunca se cansa. El batallador... Miren qué comitiva llevan, espectacular. Moros y cristianos y judíos aquí para ustedes. Y ahora mismo en la iglesia de San Pedro de los Blancos me va a rendir vasallaje el gobernador árabe Muhammad. Dios mío, qué honor. Qué honor. Y me entregará las llaves de la ciudad. Yo le he dicho lo del parque grande, pero sabe que también tiene una calle muy grande en Zaragoza, la calle Alfonso. La calle Alfonso, directa a nuestra Basílica del Pilar. Bueno, que pasen una tarde estupenda. Ha sido un placer conoceros, doña Urraca. Don Alfonso I, me quedo disfrutando de las alfonsadas. Tú arrímate a ver si se te pega algo de los reyes. Claro que sí, que hay que saber relacionarse, hay que tener amigos. Hasta en el infierno dicen, pues no te separes de Urraca y del señor Alfonso.